Cuando estés frustrada y desesperada, no te desquites conmigo. Tienes la maña de llegar a casa siempre enojada y pelear por lo mismo. Ya te lo he advertido en muchas ocasiones y tú no has entendido. Ya estoy cansado, ya no te aguanto mejor, cada quien se va en distintos caminos. Es mi decisión, yo sé que es lo mejor, aunque te amé tanto y me causé dolor. Es mi decisión, yo sé que es lo mejor, ya lo intentamos y no funcionó. Se acabó el respeto y ya no queda nada, ya no está la mujer que tanto admiraba. Y ahora solo queda decirnos adiós. Ya lo intentamos y no funcionó. Ya lo intentamos y no funcionó. Gracias por ver el video.